¿Cómo andan todos? Espero que muy bien, imagino que... La manija, la manija Hoy es el día de la post, es el día de la verdad, es el día de la sasara Vamos a intentar darle marcha a esto, vamos a ver si arranca, si no, si no, si arranca, si no arranca Y vamos a intentar hacerlo chiflar por primera vez La manija, si vos estás manija, yo ni te cuento, si no estás manija, no sé ¿Te gustan los épis? ¿Qué hice yo? No sé, bueno, igual está todo bien, va a venir toda la comunidad de RGB a putearme, ¿no? Está todo bien, ¿te gustan los pibes? No pasa nada, no pasa nada Ayer me estuve ocupando de hacer las cosas feas, digamos, las molestas Esos preparativos que nadie quiere hacer, ¿qué constan de? Bueno, primero acomodar acá, que es un quilombo, acomode No vamos a hacer en cámara rápida como hacemos siempre, que curramos ahí unos segunditos De como es el tema de acomodar, porque todos saben, a guardar, a guardar cada cosa en su lugar Después, conseguir el combustible y ubicarlo, ¿está bien? Porque no tenemos el tanque de combustible ¿Qué hice? A ver, re saqué, le saqué el nafta al otro escor, al escor, al escor setec Que compramos ahora hace poquito, que compramos el otro día Recién hoy me entregaron la cédula azul A ver si se me prende fuego, amigo ¿Sabés por qué se descarga la batería? ¿Viste ese chispazo que vimos mientras estaba grabando? Ese chispazo es un positivo del, 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 uh, puta Del aire acondicionado que claramente no anda bueno Se ve que está haciendo masa todo el tiempo Saqué la cañería de nafta, pum, le voy a dar contacto, veo que no pasa nada Pum, 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 mito Qué cagazo, boludo, qué cagazo, si llegaba a agarrar eso Le corté el cable, lo encinté Chau, el positivo del aire acondicionado Total, por ahora ya sé que el aire acondicionado no funciona Tampoco, no, vamos a dejarlo ahí Este, le saqué combustible aquel y me lo traje en un bidoncito Así que ahora le puse un bidoncito Chau, le puse un bidoncito y ahí estamos chupando, estamos chupando la nafta Y le puse el, el, el retorno Le di presión con la bomba y chequeé a ver que no haya ninguna pérdida Así que en ese sentido estamos todo bien Le coloqué el tapón de aceite Y cuando estaba ahí abajo me acordé que estaban los bulones sueltos Que yo los solté para, para colocar el radiador O sea, para tener el motor así no pasa nada Pero ahora que le vamos a dar marcha Se va a mover, va a hacer un poquito de fuerza Así que agarré y se los ajusté Coloqué la manguera del servo Y hasta ahí quedé haciendo esos preparativos Así que ahora lo único que me estaría faltando sería Echarle el aceite Que el aceite, le estamos poniendo Motul 8700 De acá te paso el dato Lo conseguimos en un lugar y centro amigo De acá, de Villarrosa Te dejo acá el Instagram Lubri Centro Valen 1 Están acá en Villarrosa, ruta 25 Ahí a un par de cuadras de las vías Vaga nudísimo, buena onda, buen precio Tiene de todo Tiene bastante Motul Tiene un montón de Castrol Tiene de todo, tiene todo lo que vos quieras Y está acá nomás Así que ahí conseguimos el aceite Tenemos el filtro también de aceite Así que tendríamos que hacer eso ahora Pero antes, antes de hacer esto Lo que yo hice, claro Bueno, esto tampoco te lo conté Pusimos acá el sensor de temperatura de aire original de Gol ¿Está bien? Estaba puesto en el múltiple de admisión Ahí, claro Ahora ahí me quedó un agujerito Entonces acá es donde yo le voy a preguntar Augusto, ¿me harías un favor? ¿Me podés hacer algún taponcito ahí Como para tapar algo que quede cheto Y tapar ese agujerito? Bueno, dale Te mandamos ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Cómo se ubica? ¿Suscríbete al canal? bueno vamos vamos a ponerlo vamos a echarle el aceite no aclaré volvemos volvemos y aclaramos antes de que se arme la borda esto casi está de forma provisoria está bien el sensor entra y tapa el buraco está provisorio ya sería el famoso pero y siempre no 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 lo vamos lo vamos a cambiar y 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 le voy a mandar bocha de nafta básicamente o sea de acá para arriba del cero para arriba le voy a mandar bocha de nafta bueno después o sea básicamente va a quedar igual no 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 va a quedar igual pero a la vista digamos toda la curvita esta va a ser la misma ahora en un principio si queda la tabla pero espero espero poder explayar me ves acá donde estaba el 0 0 0 0 0 ting y la puse acá ahora en vez de ir del 5 en 5 como estaba yendo ahora voy de 10 en 10 y hice las interpolaciones lineales de acá de abajo para el medio o para tierraCon y y y y y y focamos ita arriba gástiz a toda la fila de arriba está bien era como si fuera esta pero le sumé 70 70 pones acá 70 más punto más de suma 70 y acá sácate interpolación 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 de presión papá papá todo es una tabla que a la vista queda linda lo cual no significa que sea la que funciona o la que va bien este por allá se le puede sacar un montón de nada hasta pero bueno esto es como para tirarlo y ver qué onda ahora vamos a ver la de encendido acá estamos con la tablis kiss mía que tengo de encendido vamos a hacer exactamente exactamente lo mismo que hicimos con la de nasta voy a hacer exactamente lo mismo voy a traer el 0 acá pumba 70 y lo que voy a hacer en realidad no le sumo está bien acá hay que sacarle sacarle avance es al revés bueno acá estamos de vuelta de vuelta está acá arriba pimba lo trajimos hasta acá hicimos todas las interpolaciones lineales tata 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 en 70 acá tenemos una diferencia de 5 grados bueno le sacamos 6 a todo esto para y acá interpolación lineal tata 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 y así queda nuestro nuestro mapa de avance de encendido paturro paturro le vamos a dar marcha me gustaría escuchar un chiflido un chiflido de la luna que estaba aquí no lo trajo así con un chiflido de la luna que aparece en cada caso con un chiflido de la luna que está aquí no lo trajo así con un chiflido de la luna que está ¡Gracias! ¿Qué pasó? Estaba muy flojo Muy floja la regulación de esto Ahí lo ajusté un cachito Y vamos a darle de vuelta Un poquito de humito por acá No pasa nada Bueno, esto es porque No tenemos manguera No tenemos radiador Está perdiendo una gocha de aceite Está perdiendo tanto Que cae todo por allá Cabe y me gotea Ahí abajo Oh, mirá la pérdida de aceite No, amigo Algo en la tapa de bolas No, quedó No quedó nada bien Bueno, mi querido amigo Si mañana Mañana, mañana sábado Mañana sábado Voy a estar complicado Para ir a conseguir una junta Vamos a hacer lo posible Si no Te cierro el video acá ¡Qué bronquele! ¡Qué bronquele! No olviden de suscribirse Compartirlo Y comentar cualquier gilada Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Arre! Que el chabón la exageraba Es una boludez Y sí, amigo Nosotros los youtubers Solemos hacer esas cosas Para que garpen un poco más los videos Es así Funciona así Funciona así Día siguiente Sábado Hoy Le puse un tachito de frenos No me gusta como queda así Me va a servir Para poder bajar el auto De acá ¿Está bien? Quiero sacarlo de acá arriba Porque así ya Entramos el otro Y lo ubicamos Por acá Tenemos este ya Enfocado para salir a la calle Y el otro Que entra en su cuarentena Corregido, acomodado Creo No sé Ahora lo vamos a probar Porque ¿Cuál fue el inconveniente? Claro Antes teníamos espárragos Es más fácil con espárragos Que con Que con buloncitos Con espárragos Pones y queda todo Todo centradito Con esto Bueno Hay que darle un poco de cariño Y ir llevándola Ya lo acomodé Creo que quedó bien Lo volví a ajustar Ahora lo vamos a probar Y vamos a ver Qué es lo que pasa La bata Estuvo cargando Bastante tiempo Ya debería alcanzar Como para arrancar Vamos a hacer el intento Vamos a hacer el intento De arrancarlo Y a ver Si podemos hacer que Esto Pegue Su primer chiflada Sería Sí Sería la primer chiflada Tengo que pasar esta línea Para que me esté inflando Y a ver No hay inflarada Y bueno, como habrán visto Ya estamos Ya estamos, faltan Boludeces, boludeces, cositas muy chiquititas Giladitas para acomodar Cuando tenemos el radiador vamos a poder tenerlo un rato más En marcha, vamos incluso a poder salir A dar una vuelta Ya con carga es otra cosa Porque con carga ahí es donde podemos hacer inflar la turbina Y bueno, de última sin inflar le damos la tuerquita Y listo, y se va la concha de la madre Pero no, no creo que vaya a hacer falta eso O sea, la turbina está prácticamente toda suelta Le vamos a ir dando muy de a poquito Bien, con cuidado, precaución Con cautela Vamos a ver si hablamos con Augusto Y hacemos algún otro soportecito para esto Que quede más lindo Hoy o mañana lo bajo de acá y ya lo dejo ahí en el piso Sin más nada que agregar, ya le dimos marcha No olviden de suscribirse, compartirlo O comentar cualquier gilada Nos vemos en el próximo video Que seguramente estemos trabajando un poquito con este Y con el otro Escort, con el C-Tec Nos vemos en el próximo video